Es para compartir con ustedes que el día martes estaremos publicando en el día de Centroamérica la convocatoria a los ciudadanos para que envíen candidaturas para la elección de gobernadores en todo el país. A partir del día martes se darán tres días para que el Consejo Departamental de Desarrollo se reúna en sesión extraordinaria para elegir a una comisión que reciba los expedientes que va a enviar la población. Los ciudadanos van a tener, una vez que se conforme esta comisión, van a tener cinco días para presentar las propuestas. La lista completa de las propuestas va a ser enviada al Ministerio de Gobernación, va a ser publicada en el diario de Centroamérica y va a ser publicada en la sede de cada gobernación departamental para que toda la gente pueda ver quiénes son las personas que están aspirando a este cargo. Y cualquier persona podrá enviar objeciones u observaciones o comentarios a estas candidaturas en el plazo de los tres días siguientes a la publicación de este listado. El Consejo Departamental convocará dentro de los cinco días siguientes a una sesión extraordinaria para la calificación de expedientes, consideración de la observación y las objeciones y elección de ternas tal y como está establecido en la ley en la materia. Y una vez que esté conformada esta terna, va a ser enviada al Presidente de la República dentro de los cinco días siguientes, de las cuales al recibir y observar las ternas y las actas que han sido presentadas, escogeré a la persona que será el gobernador de cada uno de los departamentos. Eso es que hemos querido compartir con ustedes, lo hemos compartido ahora con los señores alcaldes de todo el país que nos han acompañado esta tarde y es para que la población, la ciudadanía guatemalteca tenga claro que estamos a partir del día lunes convocando a el proceso, abriendo el proceso para la elección de gobernadores en cada uno de los departamentos del país. Así que si tienen dudas o preguntas... Sí, señor Presidente, comenzamos de este lado, acá tengo el micrófono. Es acá con Leslie Sánchez de Guatevisión, acá señor Presidente. A su derecha, señor Presidente. A mi derecha. Presidente, buenas tardes. Gracias. A Leslie. Se desarrolla una reunión con alcaldes a un día que sea la elección de la NAM y este tipo de situaciones en ocasiones o en administraciones anteriores se ha criticado por ser de alguna forma una injerencia a que se tenga que elegir a X o Y candidato. ¿Usted muestra su apoyo en este momento al candidato o al alcalde de Cierro? Pero, ¿no es esto una injerencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí está bien y por qué anteriormente está mal? ¿Y qué prometió usted a los alcaldes para que puedan ellos votar entonces a favor del alcalde de Cierro? Gracias. Gracias. Si usted escuchó, estaba usted aquí y creo que vieron la presentación, ¿verdad? Escuchó que nosotros vamos a trabajar igual con cualquier alcalde independientemente del partido que lo eligió, a quien apoyó en segunda vuelta o cuál sea la decisión o el voto que esté tomando. El compromiso de nosotros es trabajar con todos y cada uno y cada una de los alcaldes y alcaldesas indistintamente porque ellos tienen un mandato y con ese mandato nosotros que tenemos un mandato popular de trabajar en bien de la población vamos a trabajar indistintamente de qué partido. De manera que lo que no hay es una oferta de que si ustedes votan con fulano o sultano nosotros vamos a apoyar a esos municipios y a los otros no, ni estamos ofreciendo nada más que trabajar con todos sin distinción en beneficio de toda la población. Gracias, señor presidente. Continuamos con Gedi Quino del diario La Hora, aquí a su derecha, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta más que todo es conocer su opinión sobre la candidatura del alcalde Sebastián Ciero. Se tiene información que el alcalde es sobrino del ex ministro de Gobernación, Enrique Dejejar, tomando en cuenta la administración tan cuestionada del ex ministro. ¿Qué opinión le merece al respecto, ya que pues hoy usted ha mostrado también su apoyo a que él sea el presidente de la NAM? Mire, mi opinión sobre la administración de quien fuera ministro de Gobernación, Degenhardt, es muy clara. Ha sido una de las peores administraciones en términos de su gestión en el Ministerio de Gobernación y ha tenido resultados nefastos para el país. Pero él es una persona, y el alcalde Ciero, que yo ignoraba que fuera sobrino de Degenhardt, lo que estamos juzgando es el plan de trabajo y la trayectoria de trabajo municipal y la disposición que tiene para trabajar de manera transparente, que es uno de los objetivos que nosotros hemos identificado. Gracias, señor presidente. Continuamos con Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas, siempre a su lado derecho, señor presidente. Presidente, buenas tardes. En otros temas, usted ha platicado ya con el ministro de Salud acerca de lo que se ha encontrado respecto a la compra de vacunas Sputnik sobre estas investigaciones. Otro tema, presidente, es ya ha tenido respuesta por parte del Ministerio Público sobre la reunión que se estará llevando a cabo la próxima semana en el Consejo de Ministros y donde está invitada la fiscal general. Estamos con el ministro de Salud, estamos viendo, porque estamos tratando de recabar la información alrededor del Sputnik, estamos en ese proceso, y no, no hemos tenido ninguna respuesta sobre la invitación a la fiscal general para la reunión de ministros que está programada para el día lunes. Este, no dudamos que va a participar, porque eso es lo que la ley dice que está obligada. Gracias, señor presidente. Presidente, siempre a su lado derecho, tengo a Walter Morales de Alba Visión. Presidente, buenas tardes nuevamente, un saludo. ¿Cuál es su opinión acerca de que se tiene el conocimiento de que algunos alcaldes, que más de dicho gobernadores departamentales, estarían distribuyendo recursos previos a que usted nombre a nuevos gobernadores? Estarían distribuyendo, ¿estarían distribuyendo qué? Es que no lo escuché. Alrededor de seiscientos millones de recursos a alcaldes previo a finalizar su... Mire, precisamente lo que estamos viendo es que existe todo un aparato de política que piensa que las cosas... se resiste a entender que las cosas han cambiado y que ya no se va a poder continuar en ese tipo de cuestiones. Nos han llegado reportes de que hay intentos de cooptar a los miembros del CODEDE, de que se está gastando dinero y precisamente por eso el procedimiento que hemos definido en el reglamento para la elección de gobernadores es un procedimiento que dentro del marco de la ley existente lo que permite es un mayor nivel de participación de la ciudadanía para poder que todos estemos informados de quiénes son los candidatos y que todos sepamos y tengamos la oportunidad de manifestar nuestra opinión y que esta sea considerada por el Consejo de una manera transparente. Creemos que de esa manera se va a poder transparentar este proceso. Gracias, señor presidente. Ahora de su lado izquierdo, Ashley Monzón de TV Azteca. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta va enfocada en lo que dijo el alcalde de Pastores, Lisandro. Pues usted, ¿qué piensa sobre esta denuncia pública que él realizó? ¿De qué manera se le estará apoyando? Además de ello, también tomando en cuenta que hoy fueron, bueno, ayer y hoy se presentaron amparos en la Corte de Constitucionalidad por parte de alcaldes, indicando de que no están recibiendo lo establecido en cuanto a los montos que se les ha indicado. Bueno, usted escuchó seguramente al ministro de Finanzas decir claramente que el compromiso de nuestro gobierno es entregar a todos y a cada una de las municipalidades los montos que le corresponda. El caso particular que usted dice de Pastores no lo conozco, no sé cuáles han sido las situaciones que están detrás de todo, de esos casos particulares, pero en el caso nuestro nosotros no vamos a detener ningún tipo de aporte, entregaremos lo que la ley constitucionalmente establece que le corresponde a cada ministerio, a cada municipalidad. Gracias, presidente. La última intervención es de Haroldo Marroquín de Mundo Noticias. Buenas tardes, presidente. Haroldo Marroquín de Mundo Noticias y Canal 4 de San Pedro, Zacatepec y San Marcos. Dos preguntas. Una, la elección de gobernadores en San Marcos, o el gobernador básicamente, se ha dado ya, pues se adelanta cuando es del partido oficial, pero en administraciones anteriores. Hoy usted lo está diciendo que se va a hacer de una manera democrática, pero si hay candidatos con tacha, ¿qué va a pasar? Uno. Dos. Allá en San Marcos, en las diferentes instituciones del Estado, se presume de que hay varias plazas fantasmas. Se habla de Cezán, Mides, Info, entre otras. ¿Cuál es su opinión en relación a eso? Y si se van a tomar medidas, porque dicen que hay compadrazgo en las actuales instituciones del gobierno anterior. Gracias, señor presidente. Cada uno de los ministros está asumiendo la tarea de hacer un inventario, un levantamiento del personal de las dependencias a su cargo mediante un procedimiento que va a permitir identificar si existen o no plazas fantasmas y dónde. Y cada uno es responsable de hacer esta identificación y hacer la notificación correspondiente. De manera que eso es algo que nosotros estamos conscientes de que fue una práctica de gobiernos anteriores a todo nivel, a nivel central, como a nivel departamental y a nivel municipal, y que nosotros vamos a enfrentar de manera muy clara. Y en el tema de nosotros, otra vez, lo que estamos haciendo es precisamente generando un espacio para que dentro del marco de lo que establece la ley, la sociedad civil en su conjunto tenga la oportunidad de conocer quiénes son las quienes se postulan para el cargo de gobernador y puedan manifestar sus observaciones y objeciones para que éstas sean conocidas y por el Consejo Departamental de Desarrollo, que es quien hará la calificación de esta terna, las personas que están identificadas en la ley específica. Agradecemos al señor presidente haber participado en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.